El tema es por qué falla la primera cirugía de este mundo, y esto es un tema importante, porque, vean como antes del 2000, el promedio, 3 al 70, digo, son muchos estudios, más o menos el 70% de las piezas antroscópicas fallaban, 0 a 30 de las abiertas, después, cuando fue avanzando un poquito el entendimiento de las lesiones, las técnicas antroscópicas, hubo una convergencia de resultados entre las técnicas antroscópicas, fueron haciéndose mejores, de manera que el porcentaje de falla en ambas oscila entre el 5 y el 10%, y esto es algo universal. La cuestión es que a todo el mundo le falla la cirugía de este mundo, no es infalible, y realmente en las mejores manos tenemos fallas. Esta es una casuística que tenemos desde el 2002 hasta el 2010, logramos recuperar ciertos pacientes, esta es la proporción asumimos femenino femenino, todos en la inestabilidad anterior, asumimos a los multidireccionales y a otro tipo de inestabilidades, todos fueron antroscópicos, y tuvimos una incidencia de falla en esos 63 pacientes, en 12 de ellos. Interesante ver como realmente las fallas no son inmediatas, el promedio de recubrencia fue unos años aproximadamente. Entonces, esta es una cuestión también con la que no nos damos cuenta de que nuestro paciente va a recurrir, pero recurre 2, 3, 4, 5 años después, y es muy importante, pero ya vamos a pusimos a ver cuáles eran las causas, hacer un análisis de cada uno de estos pacientes que falló, ver exactamente cuál fue el problema, y en veces, esa es una diapositiva un poco cráter, pero ahora aquí está un resumen, y vean ustedes cómo probablemente el mayor de los problemas fueron defectos osos, la mayoría de ellos había una lesión de menores, una lesión de Filsax, la Xiqui capsular, realmente, difícil saber si fue en ese momento, o sea, cuando el paciente se volviera a usar, obviamente regresa la Xiqui capsular, o si realmente el cirujano dejó la X a la cápsula, desde el principio es muy difícil evaluar esto, y edad menor de 20 años, esos fueron los 3 datos que más nos llamaron la atención. Finalmente, las causas de falla pueden ser relacionadas al cirujano, a la rehabilitación, que también podemos superar al paciente muy bien, porque lastimen la rehabilitación, porque el paciente simplemente tenga un mecanismo de lesión repetido lo suficientemente fuerte como el que lo usó la primera vez, pero estos últimos dos los voy a dejar, porque lo que nos interesa es saber en donde la legamos nosotros, y la primera forma de falla es la falla en la técnica, obviamente, aquí lo que nosotros hemos visto, en otros tipos de revisiones, no necesariamente las nuestras, es que fallamos básicamente en dos puntos, probablemente los más importantes son el no reinstalar o restaurar el agua en su sitio, y por otro lado, todo el paciente con la inestabilidad tiene un componente de la Xiqui capsular que a veces no logramos reducir, no logramos reducir ese volumen de cápsula, y esa es una de las razones por las cuales nos fallamos. Errores, pueden haber infinitos, lo que más hemos visto son colocación de árboles del cuello, se dice que está en un alza, en el cuello de la Xiqui, por lo tanto no se restaura el árbol y la cápsula a su sitio, no se libera o no dice el árbol adecuadamente, no se aplica la cápsula, que a veces no se pone, mirad la parte posterior del órboles, que también es bien importante, y esa es una de las cosas en las que las inquietas tienen un poquito más de ventaja, no se trata de lesiones asociadas, hemos visto, la utilización de implantes ángeles que no son para eso, implantes inadecuados, eso también lo vemos, que no se utilizan suficientes puntos de anclaje, que no se compensan los efectos óseos, esto podría tener mucho más, falla en el reconocimiento de la lesión, los efectos óseos, y eso se puede hacer en la fase preoperatoria, vemos muchos pacientes pacientes con la actitud capsular importante, pacientes incluso que pueden tener una excursión del ombro mucho mayor con su la actitud, y en esto hay que tener muchísimo cuidado, esto es algo que también interviene muchísimo, el no detectar la dirección de la inestabilidad, y esto se puede hacer muy fácilmente previo a la cirugía, obviamente se tiene que hacer diagnóstico antes, pero también la dirección de la inestabilidad, podemos cacharla muy bien, ya no, el paciente está bloqueado o anestesiado, el diagnóstico a veces no se hace adecuadamente, ustedes saben que la resonancia es un elemento que nos ayuda también mucho a ver si tenemos lesiones óseas, si tenemos lesiones del largo, si tenemos lesiones de ISACs importantes, etc., la actitud capsular, lesiones asociadas, vamos, LAP, nosotros hemos adoptado un poquito la tendencia de tomar TAC de los dos sonos, hay un poquito de controversia sobre cuál es el mejor método para medir todo esto, y a mí lo que me ha gustado es tener una imagen del ataque, del ataque sana, del ataque enfermo, este es un caso de revisión, lo que hacemos es voltear la imagen, de esta forma, y luego la superponemos en un programa de dibujo como este que se va de Photoshop, entonces lo que hacemos es hacer transparente la segunda imagen sobre la primera, y de esa forma ya podemos tener una recluada, una edición, si yo le pido de aquí para acá, y de aquí para acá, ya puedo determinar que por el hospital que falla, entonces es una manera muy personal, que nos ha ayudado mucho a determinar esto que es el defecto óseo. El defecto de ISACs también es importante, se han escrito muchas maneras de medirlo, probablemente ya buscando recuperar una adecuada estabilidad, no sea tan importante y puede ser más fácilmente resuelto con una lesión anónica. Errores transoperatorios de falla de reconocimiento de la lesión, ustedes conocen todas las variantes que hay, que no todo es valga, sino que hay muchas lesiones como la P, la doble o triple lesión de labrar, el ARSA, las incertudes capsulares, las inserciones, Hager, cuando no aprendemos a reconocer todos estos tipos de lesiones, no tenemos problemas. Y sobre todo el defecto óseo, el defecto óseo en ambos puntos es muy importante, ya les estemos pacientes que tienen este tipo de situaciones, defectos óseos grandes, defectos de ISACs que también acompañan a estos, generalmente van de la mano, cuando los pacientes tienen un alto riesgo de compresa de usar. Podemos resolver, generalmente, como siempre, generalmente, los efectos atrás, el procedimiento de la ISACs, es importante realizar coberturas de las minores, fermentos óseos. Esto lo recibieron, ya lo conocen probablemente, Steve Burkhardt, el Berkspot, la pena invertida, etcétera, todo esto, que vale la pena tener en cuenta. Hay un poquito de controversia, si este es el mejor método para medir este tipo de defectos, por lo que también ya se ha demostrado que la zona desnuda no necesariamente está en el centro de varias nubes. Si se ha visto que hay una realidad en esto, si nosotros estamos utilizando un método que se base en esta medida, entonces podemos estar subestimando o subestimando más bien la cantidad de defectos. Hay otros métodos alternativos y realmente no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor método para medir esto. La idea es hacer un círculo, el círculo que mejor quede la menor es medir cuánto le falta a este círculo, aunque también se habla mucho de que podemos tener coberturas que no estamos calculando y basa en medidas directas la zona que nos falta. Estamos midiendo con medidas cuadradas la cuestión de un área. Este es un caso importante. Este es un paciente con un defecto óseo. Importante, este es un error mío, es una falla mía, hicimos una captura cápsula posterior, pero el paciente tenía un defecto óseo anterior. A veces decimos bueno, pues no se ve tan mal, no tiene una peria invertida, hacemos una, pues, aplicatura cápsula labral. Aquí está como lo estamos haciendo, realmente usamos alas suficientes para pasar todo el tejido y dejar una adecuada reducción del grupo cápsular, incluso cerrando de los rotadores. Y bueno, la primera intención es, pues, se ve muy bonito, pero la realidad es que a los tres años este paciente se usó de nuevo. Estos son sus estudios, la resonancia no nos decía mucho, y la tomografía sí nos decía, pues, que ya estaba en defecto, y es algo que a veces pasa desapercibido, y es algo que hay que tener en cuenta para no tener estrés. Este es el paciente, vean como no es una peria invertida, pero realmente esa peria invertida es demasiado. A veces no es necesario tener una peria invertida, y este es lo que hicimos con él, y en fin, incluso si ustedes no tienen todavía adecuado tejido, lo que hicimos en este caso fue poner un fragmento de hueso, que es una técnica que estamos iniciando, apenas tenemos una experiencia inicial, pero lo que hacemos es colocar los elementos de hueso de la cresta, y sobre este, y cada cápsula por encima, hasta ahorita los pacientes que hemos hecho mal, bien, sin ningún problema, y de esa manera restauramos el hueso en esa zona. Entonces, ese paciente, uno de ellos, entonces, causas de falla, psicotabias, podemos encontrar muchísimas formas en las que podemos tenerlo reseguido, pero personalmente la técnica quirúrgica, probablemente los efectos óseos que estamos subestimando, ojo con los hiperlaxos, cuidado con los, ya lo mencionó hoy el doctor Buford, a los deportistas menores de 20 años, y tener en consideración que a todos se nos luxan los pacientes. Gracias. 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 Gracias.